La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado y el diputado Francisco Espinosa Eguía, ambos del grupo parlamentario del PRI, solicitaron al gobierno federal autorizar recursos extraordinarios para atender los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto en el estado de Nuevo León. En un comunicado informaron que con ese objetivo presentaron un punto de acuerdo donde señalaron la necesidad de resolver las exigencias de la población tras las intensas lluvias que causaron daños y destrozos en la infraestructura de importantes avenidas, carreteras, viviendas y hospitales. La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado explicó que durante el paso de la tormenta, el pasado 20 de junio, la corriente del río Santa Catarina provocó el cierre de los carriles y deslaves e inundaciones en pasos deprimidos con daño en pavimento, así como el desgajamiento de muros de contención. Enfatizó que la zona metropolitana y los municipios del sur son los más necesitados en estos momentos, mientras que el diputado federal, Francisco Espinosa, solicitó al gobernador Samuel Alejandro García y a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, Laura Velázquez Alzúa, emitir declaratorias de emergencia y desastre para todos los municipios del estado que resultaron afectados tras el paso de la tormenta tropical. Además, ante la comisión permanente pidió al secretario de Finanzas y Tesorero General de Nuevo León, así como el de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, agilizar los procesos de asignación y disposición de recursos extraordinarios para las dependencias involucradas de los diferentes órdenes de gobierno para la atención de las consecuencias de este fenómeno natural. Informó para Canal 13 Camila Islas.